Para toda la gente linda que está la tarde compartiendo aquí en el Parque Enloa, a los que han podido venir. Así que ahora nosotros vamos a comenzar a demostrarles, agradecerles antes que todo también a la cultura y turismo, a nuestro alcalde, muchas gracias por todo lo entregado y apoyado a la música, sobre todo aquí en Calama. Vamos a comenzar ahora a entregarles todo el sabor. Vamos a invitar a los que quieran bailar, pueden hacerlo con todo el ritmo y sabor. ¡Aquí está! Presentamos nuevamente, Arcaína, desde Corazón de Calama. ¡Sí! ¡Sabor! Hoy nos acompaña con la pan urranita, a ver. ¡Hey! 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 ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡ Gracias por ver el video. 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 El aplauso, el aplauso, gracias, gracias por los aplausos.